En un claro mensaje al Gobierno Nacional para que se puedan cumplir los acuerdos asumidos tras el paro cívico de 2017 en Buenaventura, la gobernadora del Valle se pronunció durante la instalación de la Junta del Fondo de Desarrollo de Buenaventura, realizada en el auditorio de Confenalco en el puerto. Que esos acuerdos que se hicieron se cumplan, porque aquí lo más importante es Buenaventura, lo más importante es su gente. Y yo quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional, sobre todo al Ministerio de Hacienda, que está representado por su viceministro, para que rápidamente podamos lograr cumplir esos compromisos. La gobernadora destacó grandes proyectos para Buenaventura que requieren la articulación entre el Gobierno y las comunidades. Por ejemplo, en el tema de vivienda, por ejemplo, en la ciudadela hospitalaria, que es muy importante, yo creo que es de los proyectos más importantes de este acuerdo. La mandataria resaltó que su Gobierno ha venido cumpliendo los acuerdos con las comunidades. Los diseños de todos los acueductos rurales de Buenaventura, ya dimos los 1.500 millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, ya hicimos las dotaciones para el hospital, para que puedan arrancar por fin las cirugías, todo lo que tiene que ver con diseños y estructuración de proyectos del Plan Maestro de Alcantarillado de Buenaventura, además de lo del estadio, que también lo estamos estructurando. Durante la instalación del Fondo del Gobierno Nacional se hizo presente con el Ministro de Comercio, cuatro viceministros de Vivienda, del Interior, Ambiente, Hacienda y Planeación Nacional. ¡Gracias!